Quiero añadir lo que he dicho antes, que uno de los objetivos de esta visita era convencer a las autoridades de Lesoto. El voto de Lesoto es exactamente igual que el de Estados Unidos, en Naciones Unidas, que debía tener una actitud más decidida en el caso de Rusia. Hasta ahora, en las cuatro votaciones que ha habido, digamos, en las nominalistas, condenar derechos humanos, la agresión, la invasión, etc., Lesoto había votado con Occidente. Pero cuando llegó el tema de sancionar a Rusia privándole de voto, Lesoto se abstuvo. Y lo que hemos intentado era convencerle de que a las autoridades de Lesoto que debían adoptar una actitud más prudente, porque esto entra en una fase extraordinariamente caliente. Siempre creo que los tres coincidimos en que hay un dato evidente. Putin no puede perder, porque eso le cuesta la cabeza. Y a medida que las hostilidades aumentan y su pérdida en el campo de batalla es peor, va a hacer mayores brutalidades. Es decir, podemos encontrarnos en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista geopolítico en que nada es descartable. Y nos vemos en la perspectiva. Y nos vemos en la goodbye. Y nos vemos en la mañana.